El capítulo 38, de Dragon Ball Super culminó, y lamentablemente, Vegeta es derrotado, con algunos golpes de Hit, y su técnica de congelar el tiempo. El siguiente en pelear, es Goku, quien luego de algunos movimientos, parece haber encontrado, el punto flojo de Hit, y logra golpearlo, lastimarlo, y provocarle sangre. Casualmente, el color de la sangre de Hit, es la misma que la raza de Freezer, y la raza Namek Usain. El capítulo 39, de Dragon Ball Super, se llama, un totalmente desarrollado, y nuevo contraataque, el salto en el tiempo, y la nueva técnica de Goku. En el episodio anterior, Hit reveló que ya tiene, más de mil años de edad. La vista previa del episodio 39, de Dragon Ball Super, muestra a Hit, contrarrestando los ataques de su oponente, sin embargo, Goku también es fuerte, y demuestra que está aún, por jugar su carta de triunfo. Hit, hace uso de su poderosa técnica, llamada Tokitobashi, con la cual puede detener el tiempo, y realizar una multitud de poderosos ataques, en los puntos vitales, que van debilitando al enemigo. Goku, golpea fuertemente el estómago de Hit. Después de una serie de ataques, Goku es capaz de acaparar, y dominar el partido. Pero Hit, está furioso, espera, se levanta, y ataca a Goku, con todas sus fuerzas. Para el final de la vista previa, de Dragon Ball Super, se muestra a Goku, transformado en Super Saiyajin Dios Azul. Ahora todo depende de él, y de su transformación, en Super Saiyajin Dios Azul, para salvar al equipo, y al planeta Tierra. Si no te quieres perder, de ningún capítulo de esta increíble serie, en mi página de Facebook, los estaré publicando semana a semana, con subtítulos en español. ¡Suscríbete al canal!